Hay caselas de cinco ganas, se demora una semana y media caselas. Que tenga el material, pues ahorita con la malla grande se hace más rápido, se hace en la semana. Pero si es malla pequeña, se demora dos semanas haciéndola. El carreto de nylon vale 26 mil pesos. Eso con dos carreto se hace en dos atarrayas, porque si es menuda, uno la hace pequeña. De repente la demanda me traen una, y con ese voy comiendo para hacer las otras. Esta es la de tejer, esta es la de hacer nada. Yo haciéndolas todo. Con esta es la aguja, la de una y la casa. Bueno, quiero iniciar preguntándole, ¿cómo es el proceso de elaboración de estas canoas? El proceso es ir y buscar el árbol, cortarlo y traer la madera para poder hacer la canoa. ¿Cuántos días gastan elaborando una canoa? Eso sí depende de la calidad de madera, pero en promedio entre 15 y unos 20 días. ¿Cuánto personal necesita para este proceso? El personal que necesita todo lo más es para movilizar la madera y para elaborarla ya la hacemos con un hijo de vida. ¿Y dónde comercializan las canoas? Las canoas las comercializo en Puerto Santander, Pía la Gabarra, que es donde más hay, por lo menos en este momento, contacto con este para ellos. ¿Más o menos cuánto cuesta una canoa? Sale entre 8 a 10 millones de pesos. Don Chacón, los recursos con los que usted compra los materiales, ¿de dónde los saca? Si el cliente me manda a hacer una canoa a mí, por lo menos, entonces yo le digo, bueno, apórtenme algo adelantado para que yo pueda ir comprando los materiales y de ahí mismo voy pagando lo que valga la obra de mano, o sea, la movilización de los materiales, la madera por lo menos. ¿Ha recibido alguna ayuda del gobierno? Ninguna. Hasta la presente ninguna. Para la carga, por lo menos en bultos, carga aproximadamente unos 100 bultos. ¿Y el motor? ¿Qué motor? El motor se le coloca un 40. Don Chacón, ¿y la que está allá al fondo? Por lo menos esta. Esta pues no carga carga mucho porque es pequeña, se utiliza solamente para cruzar el río, nada más con pasajeros. Y el motor puede ser un 15. Entonces usted trabaja las canovas por tamaño, ¿sí? Sí, de acuerdo al cliente que la necesita. ¿La más grande qué cuesta? Esta sale por ahí en 10 millones de pesos. Esta tiene 16 metros de larga, por uno, ¿qué? Uno... Uno... Uno de sesenta, setenta más o menos de larga, de ancha. Don Chacón, una pregunta curiosa. ¿Cuál es la diferencia entre cayuco y canoa? El cayuco se utiliza solamente para la pesca. Sí, señor. Y la canoa se utiliza para movilizar carga. Un problema con el que se utiliza. No se utiliza la pesca. No se utiliza la pesca. El cayuco se utiliza hasta luego. Gracias por ver el video.